esta finalizando el partido entre B nacional VS Unión Comercio pues esto es la Liga 1 Perú pues se enfrentaron en el partido de la apertura a jornada de 16 de 19 y el resultado por ahora esta 5 a 0 a favor de B nacional quiere estar agarrando al Unión Comercio pero falta un poco de partido cualquier cosa se puede pasar en los últimos años pero hay que B nacional aumente Unión Comercio es cuenta aquí claramente el próximo partido de B nacional será antes de salir este es el momento de la semana, aquí todavía se ve que el primer gol de traje a 17 minutos es el juego de Polar para Vinash Mourinho a 0 y el segundo gol de traje de Palacio se los fue a 0 y el tercer gol para traje de traje de Polar, Zion Goulet hoy a los 40 y a los 3 a 0 sería del descanto y en el segundo tiempo a los minuto 67 anotaría el cuarto el segundo gol del jugador Sidigo a Vinash Mourinho, y el tercer gol, el quinto gol de Goulet, Ariel Joulet, Fernández a los 70 minutos bien, las entregaron al partido y me saco en las listas del partido del estado superior pues aquí claramente ve que estaba retentando a su juego de Vinash Mourinho, ya que tenía posición de 76% lo que volvimos a hacer es solamente el nutriente ok, un video de nuestro próximo amigo, cuídense y eventiciones a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!